La Biblia La Biblia La Biblia Mira Vaya, dale la, dale la, dale Dale la mano ¡Ey, caraios! Piense que era de mentira Oye esto esta interesante Ya siento Uy, la estan matando Esto esta buenisimo 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 Compré Si, si, ahorita vamos a regresar Interesante, interesante Ah, no me comiencen Viste aquí las calles narradoras de historias Esto parece Halloween Esto parece Halloween Mira, mira Siento Miren, mira Mira, mira la pesadilla de toda su vida dice la muchacha No, 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 no. No, no, no.